Cuando uno canta el himno del Santo Cristo de la Grita, uno siente que se transforma y se transforma, se transforma en un peregrino más con él y se transporta para meditar su rostro sereno, su costado abierto y ese cuerpo que todavía pareciera tener vida, pero que ha entregado a las manos del Espíritu. Qué bonito es y emocionante cantar el himno al Santo Cristo de la Grita, que al cantarlo no solamente lo recordemos, sino que hagamos una profesión de fe en ese Dios que se hizo hombre para salvarnos y que el artista plasmó de una manera especial para convertirlo en el ícono junto con Nuestra Señora de la Consolación de esta Iglesia de San Cristóbal que edifica el Reino de Dios en el Táchira y desde el Táchira para todo el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 9 a ti, y aunque lejos esté nuestro cuerpo, estará siempre el alma ante ti. Santo Cristo del rostro sereno, de la grita divino pastor, nuestra selva tu cruz ilumine, y al andarnos aliente de amor. Santo Cristo del rostro sereno, de la grita divino pastor, nuestra selva tu cruz ilumine, y al andarnos aliente de amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia, y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El 6 de agosto de cada año, celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor, recordando aquel momento en que Jesús concedió a tres testigos privilegiados la dicha de contemplar su gloria, el resplandor de su divinidad. Con ello, logró dar fuerza a sus discípulos, confundidos por el escándalo de la cruz. A nosotros hoy, nos llena de esperanza para sobrellevar el peso de la cruz, confiados en que el premio será muy grande al contemplar la gloria de Dios en su esplendor. Con esa esperanza también demostrada en el rostro sereno del Santo Cristo de la Grita, presentamos las intenciones de los peregrinos virtuales que lo acogen en sus corazones. Ahora, hermanos, dispongámonos a disfrutar de esta gran fiesta. De pie y cantando con alegría, recibamos a los prevísteros Joan Pacheco y Pedro Fortul, quienes celebran esta Santa Eucaristía. ¡Viva la fe! ¡Viva la fe! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! ¡Amén! ¡Viva la fe, viva el amor! les conceda la salud. Por las intenciones que desde sus hogares, recordando que cada hogar es un santuario y allí está el Santo Cristo, presentamos todas nuestras intenciones. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mi ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo unigénito, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de Moisés y Elías, y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos seguir el Evangelio de Cristo para compartir con Él la herencia de tu Reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vivireina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy, como el Salmo, nos manifiestan el poder, la gloria y el reinado de Jesús. El profeta Daniel contempla el poder del Hijo del Hombre, cuya gloria se manifestará en Cristo Jesús allá en el Monte Tabor, ante la presencia de sus tres discípulos predilectos. Pedro nos recordará esa experiencia en su segunda carta. Que esa gloria se nos manifieste también a nosotros, prestando suma atención a la palabra de Dios. Su vestido era blanco como la nieve, del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y millones lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna, vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Cante, regocijo, el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alegrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alegrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alegrese la tierra. Reina el Señor, alegrese la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor, alegrese la tierra. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y el hermano de éste y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Un saludo muy especial a todos los que a esta hora de la madrugada, peregrinos del Santo Cristo de la Grita, nos unimos a través de la comunión y de la fe de la Iglesia por la celebración de esta Santa Eucaristía. Hemos querido en este año, en estas circunstancias, prepararnos con la peregrinación que desde hace un mes la Dioses de San Cristóbal inició como una propuesta, como un itinerario para quienes, no pudiendo acercarse físicamente hasta la ciudad del Espíritu Santo y al Santuario del Santo Cristo en la Grita, si querían o queremos acercarnos al Señor desde nuestro corazón y encontrarnos con Él y hemos recorrido este camino que nos ha traído hasta este día tan especial para nosotros, 6 de agosto, día en que la Iglesia Universal celebra la fiesta de la transfiguración del Señor y aquí en el Táchira, junto a esta celebración de toda la Iglesia de la transfiguración, la fiesta tan arraigada en el corazón de los tachirenses y de los devotos, la fiesta del Santo Cristo de la Grita. y hemos pedido al Señor hoy como Iglesia y vale la pena detenernos en esta vigilia que estamos realizando junto con todos quienes nos siguen a través de Radio Natividad, hemos pedido una cosa al Señor en la oración colecta, le hemos dicho a Dios, Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu Hijo Unigénito, fortaleciste nuestra fe. Esto es muy importante, la fortaleza de la fe del ser humano, la fe fuerte y firme del creyente, del cristiano, no solamente con la experiencia del itinerario de la peregrinación virtual, sino con la experiencia cotidiana de probar, de intentar y de buscar la santidad de la vida cristiana y la imitación de Jesucristo. Somos grandes cuando le pedimos al Señor que aumente nuestra poca fe y somos grandes cuando desde la fe aprendemos la humildad de Cristo y de Cristo muerto y crucificado en la cruz. Yo pienso que en esta noche, que es noche de esperanza y noche de fe, tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha hecho partícipes de ese don precioso que no merecemos. Por un misterioso designio de Dios somos cristianos, por un misterioso designio de Dios le hemos conocido a Él y por un misterioso designio de Dios Él ha permitido que a través de la iglesia que predica desde hace dos mil años la buena nueva, la buena noticia de Jesucristo, nosotros fuéramos partícipes de conocerle a Él, Dios vivo y verdadero. Señor, en esta noche de fe de peregrinos te pedimos aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, fortalece la fe del niño, del joven, del anciano, fortalece la fe de nuestras familias, fortalece la fe de nuestros sacerdotes, fortalece la fe de tu iglesia, la fe de la iglesia de los apóstoles, la fe de la iglesia de Pedro, de Santiago y de Juan que subieron hasta el monte Tabor a contemplarte a ti y a contemplar esta teofanía misteriosa de la transfiguración. Señor, aumenta nuestra fe y es la súplica que la iglesia le ha hecho al Señor desde que vivieron experiencias como las que hemos escuchado en los evangelios de estos días cuando pensaban que el Señor era un fantasma y Jesús le dice no teman, soy yo, no es un fantasma, sino es el Hijo de Dios como lo dice Pedro en reiteradas oportunidades en el Evangelio. Qué grande es la fe que proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y luego la teofanía y la oración colecta continúa a resaltar dos aspectos muy importantes en torno a Jesús en esta teofanía del monte Tabor aparece Moisés como el legislador del Antiguo Testamento la ley, la Torah y junto a Jesús aparece también Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento y Moisés y Elías dice la oración colecta sirven de testimonio sirven de testigos para que nosotros creamos y proclamemos que en Cristo se cumple la ley y que en Cristo se cumple todo lo que los profetas habían anunciado es decir que la esperanza de la pobre humanidad pecadora recibió la respuesta amorosa de Dios que desde el Génesis Él había prometido al Salvador al Hijo del Dios vivo se fortalece la fe porque se cumple aquello que esperábamos porque se cumple las esperanzas de la humanidad porque se cumple las esperanzas de quienes han confiado en su Dios de quienes han esperado en su Dios para el pueblo de Israel se cumplió con la venida y el misterio de la encarnación de Jesús y para toda la humanidad esa promesa después de que nuestros padres pecaron en el jardín del Edén esa promesa de redención y de salvación y acá a estas tierras andinas llegó esa misma buena noticia que se hizo extensa a todo el mundo la noticia de Cristo Jesús con los padres franciscanos que en la grita anunciaron al Salvador del mundo y que quienes habitaban en ese valle que se llamó del Espíritu Santo y se llama hoy Ciudad de la Grita recibieron y creyeron en Jesús y recibieron la enseñanza de la ley de la ley de Dios y los habitantes de aquella pequeña comarca recibieron y aceptaron la ley de Dios en su corazón la ley de Dios que les predicó Fray Francisco un humilde fraile franciscano que había dejado sus tierras en Europa hace cuatro siglos y medio prácticamente para venir a entregar su vida por Cristo Jesús para predicarle a quienes no conocían a Jesús y para que creyeran y esperaran en Jesús fue la experiencia de esos frailes que estuvieron allí para enseñar la ley y el amor de Dios que supera toda ley humana y que hace que toda ley humana sea auténtica y verdadera la ley no solamente del antiguo testamento sino el mandamiento nuevo que Cristo nos había dejado como testamento la noche de la cena pascual y no solamente nos enseñaron las leyes de Dios sino que nos enseñaron también lo que el profeta el hombre de Dios anuncia y denuncia en el mismo nombre de quien lo ha enviado y el pueblo del Táchira desde hace cuatro siglos no solamente con la evangelización de la grita sino de todas estas tierras recibió acá en estas tierras que hoy son el Táchira la ley de Dios y al hombre de Dios Jesús es el nuevo mandamiento y Jesús es el gran profeta que habla verdaderas y auténticas palabras de Dios que bonita unión y vínculo se establece entre la transfiguración de Jesús en el monte Tabor y el rostro transfigurado y sereno del santo Cristo de la grita es el mismo Cristo salvador es el mismo Cristo esperado es el mismo Cristo que fortalece nuestra fe es el mismo Cristo que invitó a aquellos tres discípulos suyos así como eran algunos un poco más burdo otro un poco más ordinario eran hombres comunes pero que los invitó a que creyeran en él y luego resuena hoy tiene que seguir resonando en toda la iglesia y especialmente en la iglesia en el Táchira lo que en aquella teofanía resonó para los primeros discípulos que habían subido junto con Jesús este es mi hijo amado este es mi hijo amado que está representado en la talla cuatricentenaria del santo Cristo de la grita pero es un Cristo vivo es un Cristo que habla y nos habla a través de su palabra nos habla a través de la iglesia nos habla a través del evangelio escuchenlo escuchenlo escuchemos la ley de Dios escuchemos a quienes hablan en nombre de Dios pero que hablan palabras del mismo Jesús y así son auténticos profetas en pleno siglo 21 profetas y discípulos de Cristo Jesús hoy mucha gente se va a unir por el vínculo de la comunión de los santos a esta gran alegría de poder darle gracias a Dios por este detalle hermoso que ha tenido para con nuestra iglesia en el Táchira de que la fe de los táchirenses y mucho más la fe de tantos hombres y mujeres de buena voluntad se renuevan o renovamos hoy nuestra fe en Cristo Jesús en el Cristo milagroso de la grita que privilegio para el Táchira que esta imagen que tiene un cierto valor histórico un cierto valor artístico sirve para que nuestra poca fe nuestra pobre fe crezca y se renueve día tras día este es mi hijo amado escúchenlo es la plegaria de los peregrinos es la plegaria que nosotros elevamos hoy escuchemos a Dios escuchemos a Jesús y es también la certeza que tenemos que Jesús nos escucha y que Jesús socorre aquello que nosotros confiados en su palabra y en su misericordia le pedimos vivimos tiempos difíciles y quedamos perplejos por aquello que vendrá Pedro Santiago y Juan también quedaron perplejos ante la teofanía de la transfiguración del Señor Mateo no lo dice pero Marcos y Juan si hacen alusión dice que habían quedado desconcertados ante aquello que veían Jesús los tocó Jesús se hizo cercano a ellos y le dijo levántense y no teman Señor queremos levantarnos contigo y no temer porque hemos porque hemos creído que tú eres el hijo de Dios vivo porque hemos contemplado tu gloria porque hemos recibido tu ley y porque hemos escuchado la voz de aquellos que tú has puesto no solamente en el antiguo testamento sino en la vida de la iglesia como profetas que anuncian que tú eres el hijo de Dios los discípulos reciben la orden del Señor no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos y si lo sabemos es porque el Señor ha resucitado de entre los muertos de otra manera Pedro, Santiago y Juan no hubieran dicho nada se hubiesen callado es más después de la muerte de Cristo en la cruz quizás hubiesen dejado de lado a ese Jesús que siguieron pero como se encontraron con él vivo y resucitado no dudaron en predicar y anunciar y entregar su vida para que la iglesia y el evangelio de Cristo llegaran hasta nosotros nosotros somos un eslabón de la vida de la iglesia y tenemos que pasar el evangelio a las nuevas generaciones que la fe que hoy queremos renovar en Cristo Jesús y delante de la imagen del Santo Cristo de la grita sea cada día más auténtica más viva y que la fe nos permita ser verdaderos discípulos del Señor y hacer mucho más discípulos en medio de nuestra sociedad de los jóvenes de los niños para la gloria de Dios y para el bien y la salvación de todas las almas que el Santo Cristo de la grita el Santo Cristo del rostro sereno sea siempre para nosotros motivo de alegría y motivo de esperanza y que cada vez que contemplemos al Hijo de Dios que se ha entregado por nosotros nuestro ánimo se levante y sintamos el coraje y la valentía para poder seguir caminando junto a Él en la historia hasta que Él vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos y esto lo hacemos de la mano de la Santísima Virgen María que aquí en el Táchira nos consuelen y nos acompaña Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el discípulo de siempre por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos presentemos nuestras súplicas presentemos nuestras súplicas al Señor al Padre que nos protege y nos invita a escuchar a su Hijo dirijamos confiados nuestras oraciones y desde nuestros hogares vamos a decir todo Señor transfigura nuestra vida Señor transfigura nuestra vida por la Iglesia llamada permanecer en atenta escucha de la voz del Padre que ante las dificultades tenga el coraje de alzar los ojos y contemplar la presencia del Señor que la guía y la protege oremos Señor transfigura nuestra vida por el Papa los obispos los obispos los sacerdotes y todos los consagrados que a través de su vida resplandezca la alegría de haber sido elegidos por el Señor para dar testimonio en todo tiempo de su belleza y misericordia oremos Señor transfigura nuestra vida por los que vacilan en la fe que el Señor que concede los pensamientos del corazón los lleve aparte para que perciban el amor del Padre que como una nube luminosa los cubre y los envuelve cada día con su presencia oremos Señor transfigura nuestra vida por todos nosotros peregrinos del Santo Cristo por quienes hemos vivido esta peregrinación virtual por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad para que en este día podamos dirigir la mirada hacia lo que verdaderamente da paz y serenidad el Santo Cristo de la grita y vivir el reposo contemplando al Señor en la belleza de la creación en la vida de los hermanos más solos oremos Señor transfigura nuestra vida Padre que en la belleza de la transfiguración mostraste a los discípulos la gloria de tu Hijo escucha las oraciones que hoy esta comunidad te dirige por Jesucristo nuestro Señor Amén Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos del Señor Junto de su dor Viven es fuerza de rojo Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor De nuestro Señor Junto de su dor Viven es fuerza de rojo Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar ante tu altar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor se cierra en tus manos y se sienta en el Espíritu Santo para que el Señor se sienta en el Espíritu Santo para que el Señor se sienta en el Espíritu Santo santifica Señor los dones que te presentamos y por la transfiguración de tu Hijo haz que esta Eucaristía nos purifique de todos nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque Cristo nuestro Señor reveló su gloria ante los testigos que Él escogió y revistió con máximo esplendor su cuerpo en todo semejante al nuestro para quitar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y anunciar que toda la iglesia su cuerpo habría de participar de la gloria que tan admirablemente resplandecía en Cristo su cabeza por eso con los ángeles que te cantan en el cielo nosotros te alabamos en la tierra diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Osana, Osana Osana en las alturas Osana, Osana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor bendito el que viene en nombre del Señor Osana, Osana en las alturas Osana, Osana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomo pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu herencia junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles San Pablo VI y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario a su Obispo Auxiliar Juan Alberto al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia a todos quienes durante este tiempo hemos hecho la peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita reúne en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente a aquellos quienes han terminado ya su peregrinación en esta tierra y han llegado al santuario en el cielo y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu por los siglos que quitas el pecado del mundo de mi piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de mi piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que entres en mi casa de que entres en mi casa Toma mi corazón, transformalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero o creador Toma mi corazón, transformalo Toma mi corazón, transformalo Toma mi pobre vida, te la doy Hazme según tu imagen, alfarero o creador Toma mi corazón, transformalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transformalo Cristo, Cristo Toma mi corazón, transformalo Cristo Toma mi corazón, transformalo 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 nos dé nueva vida, que su transfiguración en nuestro corazón nos permita ser alentados, consolados por su gracia. Fortalécenos Señor Jesús con tu palabra, aliméntanos Señor Jesús con tu palabra, dícenos, líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, que nuestra iglesia doméstica, que nuestro hogar que ahora es un santuario, allí tu Señor Jesús reinará por siempre, en nuestro corazón, en nuestra familia, siendo este nuestro hogar, tu santuario, oh Santo Cristo, para que nos protejas y nos concedas siempre tu paz, bendícenos, gracias Señor por tu misericordia, gracias Santo Cristo por tu misericordia, gracias Señor, gracias. Que la comunión que hemos recibido nos asemeje Señor cada día más a tu Hijo, cuya gloria quisiste manifestarnos en su transfiguración, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Agradecemos a Dios por este peregrinar virtual que hemos realizado desde tantos lugares del mundo para encontrarnos con el Santo Cristo, por este peregrinar virtual de Radio Natividad que hemos vivido en el día de hoy, desde ayer y hoy también durante esta jornada del 6 de agosto de la transfiguración del Señor, del Santo Cristo de la Grita, para que sigamos viviéndolo, para que sigamos viviendo su gracia en nuestros corazones, para que sigamos desde nuestros hogares manifestando nuestra fe al Santo Cristo. Y ahora a Él dirigimos nuestra plegaria, que durante todo este tiempo nos ha acompañado, la plegaria al Santo Cristo de la Grita, pidiéndole a Él que podamos superar pronto esta pandemia. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti o Santo Cristo de la Grita, lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba, no negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanzas. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andar nos aliente tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con la bendición concluimos este peregrinar virtual de Radio Natividad, esperamos pues participar todos juntos a las 10 de la mañana, a través de la radio de la Misa Pontifical, donde será consagrado el Táchira y los Andes venezolanos, al Santo Cristo de la Grita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos, que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Venga con nosotros al caminar, Santa María, ven. Venga con nosotros al caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias. Gracias. Gracias.